¡Gracias por ver el video! Queridos hermanos, nos exponíamos a realizar esta sesión de penitencia en los tiempos de nuestra oración en los programas de la segunda vez que leo y profesionamos públicamente. Y un año más daremos un gran testimonio, unos con otros, para con nosotros, que de la fe en Jesucristo y de nuestra creación en la iglesia de Dios. Antes de iniciar la oración propiamente dicha, tengamos presentes las de Pablo Francisco, para que la lucha del Espíritu te guíe por el camino de la misión inoventada. Oremos siempre para que superan nuevas vocaciones a este negocio y a la vida consagrada de nuestra querida Dios. Recordemos a todos los arqueos y a nuestros enfermos y a todos aquellos que están solos desde ese lado. Esta noche también nos unimos en relación con nuestros hermanos perseguidos a causa de su vida.